Recalienta posibles causas de que tu carro se recaliente La primera causa puede ser el termostato Que es una especie de resorte que se abre y se cierra dependiendo la temperatura Entonces cuando el carro ve que él está frío, que no necesita circular refrigerante Entonces mantiene cerrada esa tapa para que el motor permanezca en una temperatura óptima Ejemplo, cuando prendemos el carro por la mañana, eso está cerrado Cuando por ejemplo vamos bajando en carretera, eso permanece cerrado Y pues el carro permanece a una temperatura óptima Aunque el motor en ese momento no esté generando calor o casi calor Cuando por el contrario estamos en un trancón, estamos exigiendo duro el carro Vamos en subida, cosas así El termostato abre para que circule todo eso Entonces digamos si el termostato se traba, se daña, algo le pasa Obviamente ya no va a circular y el carro se queda pegado Se queda pegado y empieza a no circular y obviamente empieza a subirse la temperatura Esa es la causa más común Sin embargo, ¿qué pasaría si tuviéramos el termostato bueno y aún así se recalentara nuestro auto? Bueno, otra causa muy común y es muy fácil detectar esta causa Mangueras, tanque, radiador o radiador como tal Claro, con el paso del tiempo se van cristalizando, ¿sí? O llenando de óxido, cosa que también las cristaliza, las daña Las entiezan, estas mangueras se entiezan O esto pierde flexibilidad Ustedes ven que con el calor se dilata Se enfría, vuelve a su tamaño normal Y así sucesivamente Cuando se cristaliza en un momento, agarra calor Se expande, se parte Y se empieza a fugar todo el líquido Se fuga por acá, se puede fugar por acá O sea, todas las mangueras, todo el sistema O el mismo radiador como tal Se empieza a salir el agua Obviamente, si llega a salir el agua Pues es muy fácil Porque ustedes se dan cuenta en la parte de abajo de su carro Que el carro les está botando líquido refrigerante Tercera causa Falta de presión Miren, esta tapita Debe de guardar Debe de tapar perfectamente esto Si llega a haber una fuga de presión Obviamente, al intentar recircular el sistema No le va a llegar la cantidad suficiente de líquido A las partes del motor Sí, a la culata Todo eso no le va a llegar el suficiente líquido Porque le falta presión Entonces no va a circular Es como si ustedes tuvieran un spray Ustedes al atomizar No les llegara la suficiente cantidad de agua Estuviera dañado Claro, lo mismo le pasa Entonces no moja lo suficiente No refrigera lo suficiente el sistema Porque le falta presión Por culpa de la tapa acá Entonces empieza a regar por acá el líquido Por la tapa Y pues también El carro se empieza a recalentar Entonces es sencillo Cambiar esa tapa También es otra causa Otra posible causa Cuarta causa Esta causa tal vez es la causa más boa Pero existe Que ustedes no tengan el líquido En su nivel máximo Siempre que ustedes se van a viajar Una vez al mes Claro, cuando su carro ya tiene Digamos más de 5, 7, 10 años de edad Obviamente cuando está nuevo Eso es muy improbable que pase Pero bueno Igual lo deberían de revisar Por una vez cada 3 meses Por ahí Pero si su carro ya tiene cierto tiempo Unos años de uso Es bueno que ustedes cada 15 días Le revisen esto acá O sea, uno tiene que ir revisando Porque ese tanque Ya empieza a bajar del mil Al recircular Van a quedar momentos Donde le queden espacios Y ahí se nos recalienta el carro Y además se bebe el agua Se bebe el refrigerante más rápido Esa es otra causa Esa es la más tonta Es solamente abrir el capo Y revisar que esté en el maxi No se rellena y ya La otra causa puede ser La tapa de la culata El empaque de la culata Pues como tal Que pues ya no está sellando bien Y pues por ahí se va escapando el agua La escapa por el escape Como tal dice Como así su nombre lo dice El agua empieza a escapar Por el tubo de escape Listo El refrigerante Usted ve que su carro Le está botando refrigerante Por el tubo de escape Es porque por la culata Está filtrando Entonces habría que cambiarle Empaque de culata Hay carros a los que les toca Entonces a cambiarle la culata Hacerle pues rectificación de culata O de anillos también Listo Cuando ustedes tienen el problema Hay otros que no Hay otros que solamente Cambiando el empaque Ya está bien y listo A grandes rasgos Estas son las causas Que hacen que un carro Se recaliente Listo Hay que tener cuidado Ah la otra La otra es la más grave La más paila Que las aspas de la bomba Se hayan roto O que la bomba esté dañada Esa es la más grave Y la más cara Listo ¿Cómo se dan cuenta? Pues porque ustedes Cambian todo lo anterior Y el hijo de madre del carro Al prender la bomba No está circulando Entonces pues obviamente Si se dañan las aspas De la bomba O la bomba como tal Pues obviamente Va a calentarse el carro La otra también Es que tenga dañado Algún ventilador Pero eso El ventilador Es muy sencillo darse cuenta Porque ustedes Dejan el carro quieto Un rato Más o menos Pasan unos 20 minutos Y el ventilador Debería empezar a girar Si no gira El ventilador Pues está dañado Y obviamente La temperatura empieza a subir Esa es otra causa Un ventilador También puede ser Bueno ahora sí Ya dije todas las posibles causas En el caso de este carro Se nos está regando El refrigerante Por acá Por acá Pero es porque empieza A recircular Si me hago entender Algo lo está haciendo Que recircule De una manera no óptima Y pues se empieza A desbordar por acá Se la recircula acá Porque claro Se empieza a botar El refrigerante Al subir tanto la temperatura Es que sube demasiado Entonces está recirculando Por acá Se está botando Porque algo Algo no causa eficiencia Al Después de una hora de manejo No es como tan evidente Como que hay 20 minutos Y se recalentó No Es después de darle Una hora Una hora y media Se le da y se empieza A subir la temperatura Debe ser algún error En la circulación De agua Que puede ser Por la tapa Que le estamos probando En este momento Miren Y no miren No sube la presión ¿Cuánto debería estar La presión? Debería mantenerse En 15 libras O sea casi llegando Al rojito Pero mantenerse Llega a 3 Y libera toda la presión Está en 3 o 5 La libera por la tapa Y la libera por la tapa ¿Está bien cerradita? Sí Sí está bien cerrada Esa hija de madre Tapa Vean Aquí tenemos un problema De la tapa El otro problema Es que este carro Es modelo 93 Suponemos que El radiador Está lleno Lleno de óxido Y de impurezas Entonces vamos a A cambiar la tapa Y vamos a A purgarle el radiador Y vamos a mirar Qué tal Otra prueba De que la tapa Está paila Es que Cuando yo llegué El carro ya tenía Su buena temperatura De operación ¿Sí? Y lo raro de esto Fue que Llegué Pasaron 5 minutos Y bueno Estos más de los radiadores Les vale verga Abrir esa vaina Ellos van con su trapo Y tan Claro Digamos en un carro Como el Tigre Como el Tigre Cuando yo en algún momento Le hice esto al Tigre Abrían eso Y eso se iba Lejísimos hacia arriba Como hasta el poste Se va el agua De verdad Eso sale a toda Pero aquí lo abrieron Y no pasó nada Apenas botó un poquitico De humo Eso quiere decir Que no había presión En el sistema Es como cuando ustedes Abren una gaseosa Y no tiene gas Más o menos Pasó eso ahí Entonces Mal síntoma Tapa Y ya le movimos presión Y no subía de 3 Le estamos dando la prueba Al radiador A ver si está tapado Pero pues miren La verdad Es que bota el agua De una manera Muy bien No está tapado No necesita Esto ¿Se le puede entonces Por lo menos Meter una limpiadita acá? Ah bueno Listo Ah bueno Entonces no tenemos El radiador tapado Miren ahí estuvo la prueba Estos manes son estos Honrados ¿Para qué? Ah hagámosle solo La limpieza Porque si está No y no bota No se ve que bote óxido Ni nada ¿Cierto? O sea ni siquiera Si está bien cuidado Ese radiador Entonces solamente Le vamos a dar un mantenimiento Le vamos a limpiar Como que el anterior Se trae un pájaro Como que el duro Se bajó Y una paloma ahí Con Con el carro Pero listo Solamente le vamos a hacer Ahí entonces Una Un mantenimiento A las celdas por fuera Y sale Pero aquí ya estamos Limpiando el radiador Ahí por fuera Pero no por dentro Que no había necesidad Y como dieron cuenta Hicimos la prueba No y como salía Por el otro lado No y se ve ¿Vean? Está perfecto Ah bueno Claro que las celdas Son estas ¿No? Pero no Esas celdas Estaban súper limpias La cantidad de agua Que se le metiera La cantidad que salía Entonces perfecto No hay necesidad Vean Venimos acá Al 7 de agosto A hacer esto Lo del radiador Lo venimos a hacer acá Ahí está el número Para que alguien Si alguien necesita Alguna limpieza de radiador Mantenimiento de radiador O tanques Aquí Miren También creo que Trajan con aire acondicionado Así que madre Que quedó nuevo ¿Vean eso? Muy bueno Muy bueno Está bien por dentro Y miren como quedó por fuera Muy bueno Severo Acá ya estamos colocando El radiador nuevamente Se le conectan mangueras Oye si el radiador Igual lo ha fijado De algo por tornillos ¿Cierto? Solo esto de las mangueras De la base De la base Ah ok Tiene una base Ok ok Entonces bueno Ya saben la base Y las mangueras Lo que sostiene al radiador Ahí en su sitio Igual eso casa ahí abajo En un sitio Entonces bueno Ahí está Tiene como su Su arandela de casa Bueno Está en su sitio Donde asienta Pues más bien Esa es la palabra Listo Ah también se le cambió La arandela de abajo Por una de cremallera Porque la que tenía Era como a presión Pero pues un carro 93 A presión Pues ya la presión De esa De esa abrazadera No era No era óptima Entonces miren Ahí está Igual ahorita Recuerden que le vamos A cambiar mangueras Y abrazaderas Todas Todas Ahí solamente Esa es la que conecta Al radiador Entonces por eso se le cambió Pero acá le puso La basecita Mira ahí está La basecita Toda la cosa Recordemos que una vez Terminado el proceso Después de ponerle Todas las mangueras Abrazaderas Toda la cosa Toca pues volver a rellenar Todo el radiador ¿No? De refrigerante Pues miren ahí está Ahí le estamos Hasta que llene Hasta que quede Pues aquí hasta el top Bueno miren ahí quedó Ahora sí miren Ahora sí está marcando Lo que quería marcar Está llegando casi a los 5 A los 15 Cuando antes Ni siquiera pasaba de 3 Entonces miren ahí ya quedó Súper arreglado eso Ahora la siguiente parte Del trabajo de refrigeración La vamos a hacer Sí señores Donde siempre ATA Automotriz Asistencia técnica Automotriz Acá les dejo número Redes sociales Todo de ellos Bueno se acuerdan Cuando yo les dije Que llegaron los aparatos Pues bueno aquí está Se acuerdan Las mangueras de refrigeración Que teníamos ya Con todo y abrazaderas Bueno pues las vamos A mandar a instalar Donde estos manes Que les tenemos Full confianza Toda la cosa Ya les muestro Donde están las mangueritas Entonces como les dije Cuando empezamos el proyecto Tenemos estas mangueras nuevas Sí señores Mangueras nuevas Onda traídas del Japón Señores Sí señores Miren traídas del Japón Genuine parts Onda moto Toda la cosa Tim 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 Vean mangueritas nuevas De refrigeración Las que tiene Yo diría que aguantan Un poquito más Pero pues el duro O sea Los dueños de tus autopartes Le quieren colocar Toda la manera Eso nuevo Yo diría que estas mangueritas Dan unos 20 mil kilómetros más Pero ellos dicen No vamos a dejarle un bebesote Ya No vamos a esperar Nada más Entonces listo Tiene sus respectivas abrazaderas También originales Onda Miren esto O sea Estas abrazaderas Viajaron todo el mar Desde Japón hasta acá Solo por colocar Es una abrazadera Que ustedes pueden conseguir Por dos mil Tres mil Cuatro mil pesos En el 7 de agosto No lo trajeran Original Para que vean Que este carro Lo que se le está metiendo Es gomelería Goma Goma le está metiendo al carro Entonces bueno Aquí ya sacamos mangueras Ah y la abrazadera Que tiene esa presión La hijo de madre Y esa presión No funciona tan bien Porque ya es un carro Modelo 93 De todos modos O sea se va a cambiar La abrazadera Por una abrazadera original Original No es lo mismo Una presión del 93 Que una Absolutamente nueva Ok Es lo ideal Es dejarla trabajando Con abrazaderas originales Originales Claro que sí Pero es un lujo Que poco se dan Alex ya estamos colocando La abrazadera allá abajo La nueva Miren como está tan nueva Eso todas con hombres Solo para abrir Esa hijue madre Ahí volvemos a conectarla La pasamos por allá Por detrás Se vea ya su respectiva Abrazadera Y conecta allá atrás Bueno miren Finalmente ha quedado vacía Ya ha quedado conectada Tin 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 Y bueno y con la de arriba Pues se hace exactamente lo mismo Cambiamos abrazaderas Toda la cosa Y listo Bueno les cuento que Más o menos unos 20 días Después de que se hizo este trabajo Les puedo decir que El carro no se volvió a recalentar más Se está aportando divino Perfecto Haremos de precios Bueno Con los señores de ATA Con los señores del otro taller También que hicimos el trabajo El trabajo del tema del radiador Pues como tal También con los de tus autopartes Que trajeron las mangueras Con las abrazaderas Entonces bueno Mangueras y abrazaderas Salieron por 250 mil pesos Ellos no tienen costos de envío O sea es el costo que sale Mejor dicho Desde donde se importó La pieza Desde donde se importó la pieza 250 mil pesos Cabe destacar Que obviamente son piezas originales Bueno Cuánto valdría traerla Para un mortal Para alguien que no tenga Ya locker Y eso como los señores De tus autopartes Si un mortal Una persona normal Sin locker Ni nada Quiere traer esa pieza Para que le llegue a su casa Ya vale Ya valdría Con las dos mangueras Con las abrazaderas 500 mil pesos Con costos de envío En cambio Con los señores de tus autopartes Pues hicieron eso directo Con su propio locker Y todo Todo salió por 250 mil pesos Ahora El trabajo Como tal La mano de obra Lo que se hizo Bueno Sumándole también la tapa ¿No? Salió por 150 150 mil pesos ¿Listo? 150 mil pesos Cambiar mangueras O sea La mano de obra de mangueras Abrazaderas Limpiar radiador Ah Tocó echarle líquido refrigerante Obviamente También Tocó a comprarle Un galoncito Y La tapa Listo La tapa Todo eso 150 mil pesos Tapa El galón de refrigerante Y mano de obra 150 150 más 250 A 400 mil pesos Salió todo Obviamente Porque lo hicimos Con los señores de tus autopartes Si no Si uno lo hace Solo Pues Importa todo Y eso Original Solo por la goma De tener original Todo hubiera salido Por unos 650 mil pesos Me parece algo Totalmente Que no va Lo que yo hubiera hecho Sin los señores de tus autopartes O sea Si hubiera dependido Únicamente de mí Yo hubiera puesto Un repuesto genérico Yo hubiera puesto Una manguera genérica De una marca buena Pero genérico O sea No onda como tal Y pues me hubiera salido Yo diría que por un precio Similar A lo que le salió A ellos Importando Las piezas Pero claro Es que sin costos De envío Si Entonces Creo que hubiera salido Por unos 400 mil pesos Para ese carro Espero les haya gustado Este video El proyectico Onda cada vez Va mejorando más Esa onda A cada vez Se le mete más cariño Cada vez Estamos llegando Al punto Que más queremos Nos vemos En un próximo video Donde le estaremos Trabajando a la caja Del onda Para dejarla como nueva Chao Trabajando a la caja